Soga López Y detrás Bodica Los manda a todos Zaró se llama ese Allá Este puede ser Roswell Opus ¿Cómo viene Opus, Luchito? En la recta, al final Haciéndole los pasos Opus Viene en su galope Muy cómodo Galopando 1.13 Los 1.100 metros Ahí viene Acelerando el paso Está rematando Está rematando Va para 1.12 1.12.4 1.12.4 1.12.4 1.12.4 1.12.4 1.12.4 1.12.4 1.12.4 1.12.4 1.13.4